Hola, bienvenidos, mi nombre es Oscar Luis Os Hernández y en este video quiero enseñarles un sistema de control y gestión de inventario la clave para una cadena de suministro eficiente este artículo lo coloqué en mi blog de contabilidad financiera el día de ayer viernes 17 de noviembre del 2023 hoy es 18 de noviembre del 2023 son la 1 y 24 pm de un día sábado si no se han suscrito por favor suscribanse y compartan el canal con otras personas para que también puedan aprender miren, ahorita que vemos el sistema, el control y la gestión de inventario bueno, es un proceso esencial para cualquier empresa que tenga stock de productos o material un buen sistema de control de inventario permite a la empresa mantener un nivel adecuado de stock para satisfacer la demanda de sus clientes evitando al mismo tiempo exceso de stock que puede suponer costos innecesarios correcto miren, una de las ventajas cuando ustedes tienen un buen sistema es de que, como lo dice aquí los clientes se sienten satisfechos porque tienen, digamos, productos para que puedan ellos comprarlos pero también evitamos el problema de que tengamos inventario en exceso ¿qué es lo que te origina eso? primero que endeuda más, la empresa se endeuda más o si fue de contado que compraron entonces tuvo que utilizar ese dinero extra que lo pude haber ocupado para otro tipo de operación ¿verdad? y además de eso, también el costo de mantenimiento de esos productos en la bodega el costo de alquiler, ¿verdad? todo eso tiene, el costo de almacenamiento perjudica entonces por esa razón que es importante tener un nivel exacto de lo que debería tener para venderle a sus clientes y en este caso evitar, digamos, también los excesos de stock que también una de las cosas que hay porque puede suceder de que hayan mermas o productos que se puedan deteriorar con el tiempo y eso va a generar pérdidas en este artículo vamos a hablar de la importancia del control de inventario y de los beneficios que pueda aportar a la empresa también vamos a analizar los diferentes tipos de sistemas de control de inventario y dar algunos consejos para elegir el sistema más adecuado para cada empresa veamos la primera la importancia del control de inventario el control de inventario es importante por las siguientes razones uno, satisfacer la demanda de los clientes un buen sistema de control de inventario permite a las empresas mantener un nivel adecuado de stock para satisfacer la demanda de sus clientes esto ayuda a evitar la falta de stock que pueda provocar pérdida de ventas y clientes descontentos eso es lo primero el segundo es evitar excesos de stock un buen sistema de control de inventario también ayuda a evitar excesos de stock los excesos de stock pueden suponer costos innecesarios de almacenamiento obsolescencia y deterioro, ¿verdad? y tres, optimizar los costos un buen sistema, o costes, ¿verdad? un buen sistema de control de inventario puede ayudar a las empresas a optimizar sus costes esto se debe a que permite a las empresas reducir los costes de almacenamiento de transporte y producción o sea, tiene sus ventajas manejar ya me entiendes, son satisfacer la demanda de los clientes evitar el exceso de stock y optimizar los costos eso es la gran importancia en el control de los inventarios ahora, los beneficios de un buen sistema de control de inventario bueno, un buen sistema de control de inventario puede aportar a la empresa los siguientes beneficios primero, mejora de la satisfacción del cliente un buen sistema de control de inventario ayuda a la empresa a satisfacer la demanda de sus clientes lo que puede conducir a una mejora de la satisfacción del cliente ¿verdad? reducción de costes un buen sistema de control de inventario puede ayudar a las empresas a reducir sus costes lo que puede mejorar su rentabilidad Y la mejora de la eficiencia, un buen sistema de control de inventario puede ayudar a la empresa a ser más eficiente, lo que puede liberar recursos para otras áreas de la empresa. Tipos de sistema de control de inventario. Tenemos tres tipos. Existen diferentes tipos de sistema de control de inventario, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Los principales tipos de sistema de control de inventario son los siguientes. Punto de pedido. Este sistema consiste en establecer un nivel de stock mínimo y un nivel de stock máximo. Cuando el stock alcanza el nivel mínimo, se realiza un pedido para reponerlo hasta el nivel máximo. Por ejemplo, si ustedes tienen un stock mínimo de 100 unidades y un máximo de 500, cuando llegas a las 100 unidades, según el sistema, entonces mandas a pedir 400 para llegar al máximo. ¿Por qué? Eso es un estudio que se hace para evitar quedarnos sin inventario y no poder hacer las necesidades de los clientes y de las necesidades de nuestra propia empresa. Ahora, el punto de reordenación. Este sistema es similar al punto de pedido, pero el nivel de stock mínimo se calcula en función de la demanda prevista. O sea, si ya más o menos uno conoce cuánto es la demanda de los clientes que se van a necesitar, cuántos pedidos se van, cuántos son los productos que se van a necesitar, entonces ya tenemos que saber exactamente el stock mínimo que debemos de tener para evitar, digamos, quedarnos sin existencia y perder nuestras ventas. Y está también el otro método que se llama justo a tiempo. Este sistema consiste en producir o adquirir los productos o materiales justo cuando se necesitan, evitando así los excesos de stock. Hay muchas empresas que hacen eso, digamos, pagamos el producto y te fabricamos el producto y te lo guiamos después ya fabricado a las puertas de tu oficina o de tu casa, ¿verdad? Entonces ellos no se llevan de esto más que los materiales que ocupan para la fabricación de los productos, ¿ok? Entonces evitan tener inventarios grandes en este caso. Y todos los problemas que conlleva con eso, que es la parte de los costos de almacenamiento, de manejo, de pérdida, mermi, todo el tipo de cosas así. Ahora, ¿cuáles son los consejos para elegir el sistema de control de inventario adecuado? Bueno, miren, a la hora de elegir el sistema de control de inventario adecuado para una empresa, es importante tener en cuenta los siguientes factores. Uno, la naturaleza del negocio. El tipo de negocio y los productos o materiales que se manejan, influyen en el tipo de sistema de control de inventario que es más adecuado. Uno, no es lo mismo tener una empresa comercializadora a una que además de ser comercializadora, también es fabricante. Dos, la demanda de los clientes. El nivel de demanda de los clientes también influye en el tipo de sistema de control de inventario que es más adecuado. Y tres, los costes. El coste del sistema de control de inventario también es un factor a tener en cuenta. Uno tiene que volar todos esos tres consejos, porque en base a eso puede ser o menor o mayor la rentabilidad de las empresas. En conclusión, el control y la gestión de inventario es un proceso esencial para cualquier empresa que tenga stock de producto o materiales. Un buen sistema de control de inventario permite a las empresas mantener un nivel adecuado de stock para satisfacer la demanda de sus clientes, evitando al mismo tiempo exceso de stock que puede suponer costes innecesarios. Al elegir el sistema de control de inventario adecuado, es importante tener en cuenta las necesidades específicas de la empresa y los factores que incluyen en su erección. Bueno, espero que les haya servido el contenido de esto del sistema de control y gestión de inventario, la clave para una cadena de suministro eficiente en este artículo para que lo aprendan. Si no se han suscrito, suscríbanse y compartan el canal con otras personas para que también puedan aprender. Cuídense mucho, cuiden a su familia, recuerden que su familia es lo más importante después de Dios y también acuérdense que Dios los ama, no importando la circunstancia ni cómo estén ustedes. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.